Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura de tarot para el partido entre la Juventus vs PSG por la fecha número 6 del grupo H de la Champions League, temporada 22-23. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para la Juventus empezarán el encuentro queriendo empezar con el pie derecho, tratando de atacar por las bandas, mentalizarse en querer demostrar su buen juego, tratando de imponer su impronta, su juego, sus buenas decisiones a la hora de atacar, tratando de demostrar que tienen chance clara de gol, para finalizar el partido tratando de distribuir las energías y así atacar sobre el final del partido. Mientras que para el PSG empezarán el encuentro queriendo ir en la búsqueda del partido, tratando de tener un buen primer tiempo, tratando de tomar un tipo de decisión por el segundo tiempo en la cual quieren elegir otro tipo de formación táctica para demostrar su buen juego, su autoridad en el partido y así finalizar el encuentro queriendo haber estudiado bien al rival y no cometer los errores en el futuro. Ya que en esta lectura de tarot me estaría indicando que el PSG ganaría el encuentro. Y ahora voy a ver con el otro mazo de tarot para tratar de confirmar esta predicción. Sabiendo que este partido se jugará este próximo miércoles 2 de noviembre de 2022. Partido que se jugará en Italia. Bien, para la Juventus empezarán el encuentro queriendo mover algunas piezas para este encuentro, tratando de plasmar lo que pide el técnico para este partido. Van a pasar por momentos de baja nivel en la cual quieren en el segundo tiempo querer mantener su gol con cero y así poder terminar el partido suplicando al árbitro por que termine rápido el encuentro, ya que el PSG empezará el encuentro queriendo cambiar las cosas para este partido, buscando, tratando de buscar el encuentro, ya que quieren tener un buen equilibrio en la cancha, tanto en ataque como en defensa y querer en el segundo tiempo domar al rival por las gastas y tratar de tomar decisiones arriesgadas sobre el final del partido para poder alcanzar la victoria. Ya que en esta lectura de tarot me estaría indicando y confirmando que el PSG ganará el encuentro. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima. Adiós.